Chicos, es que ya sabemos mascotas que van a ver en este eventazo de Halloween Que se olvide que yo te amo Hola chicos, ¿cómo van? Yo soy Luli y aquí estamos Con The Run Colioli Hola, 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 hola Hola, ha sido complicado Bueno chicos, en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque os traigo todas las novedades que sabemos a día de hoy del evento de Halloween Que no sabemos cuándo va a ser Y también vamos a hacer un vídeo muy guay porque vamos a reaccionar al vídeo que hice yo el año pasado De Halloween para ver qué cosas teníamos de Halloween y para hacernos una idea de posibles cosas que podrían poner Va a ser un vídeo muy divertido porque he estado viendo por encima el vídeo de hace un año Y madre de Dios, realmente nada que ver a cómo hablo y todo, me pone súper nerviosa escucharme Va a ser muy gracioso Y bueno chicos, antes que nada Muchas gracias a todos Roblox por particionar este vídeo Una comunidad para jugadores de Roblox donde podéis conseguir los últimos códigos regalo Guías de cómo crear juegos, conseguir Robux, comprarte ropa y mucho más Os dejo todos los enlaces en la descripción También deciros que me sigáis en mis redes sociales que las tenéis por pantalla ahora mismo Como Twitter, Instagram, TikTok y Twitch Donde hago directo todos los días, menos los domingos Hoy no estaré en directo, pero igualmente te invito a que me sigas Porque el resto de la semana estoy todos los días, tres horitas allí Y te lo vas a pasar súper bien Y como no deciros que podéis seguir usando el Starcode de Setaluli En vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Como creadora de contenido y no solo me dice a mí, sino también a quién ¿A quién? ¿A cómo, cómo, cómo? ¿A Pita Pieto? Claro, también ¿O a Slenderman? Y a Slenderman también, si queréis ayudarle también le ayudáis ¿Ponemos un reto? ¡Reto de likes! Me ha salido fatal 21.000 likes 21.000 likes en este vídeo Si queréis más vídeos con cámara Más vídeos de Adobe Más vídeos de la vida Más vídeos con actualizaciones Hablando de actualizaciones, etcétera Bueno, no me voy a enrollar más Voy a preparar el vídeo ¿De Ram, tienes el vídeo preparado? Estoy muy nerviosa, tío Es que escucharme nunca Escucharme nunca es satisfactorio Es muy raro Madre, qué vergüenza de Ram Lo tengo preparado Una, dos y tres Mira mi dragón Mira qué lindo es mi dragón Por favor, pero mira lo que bonito es De verdad, mira qué para mí Yo soy Luli y aquí estamos Otro día más En Adobe Con mi garganta fatal, fatal, fatal La casa antigua La casa antigua de Ram Madre mía No sé si lo sabéis Pero se cayeron todos los servidores Hubo aquí Se lió pardísima Éramos 500.000 jugando a este juego Me cayeron los servidores Pues ahora con las actualizaciones Somos muchos más De verdad Lo cual me quedé Las dos para poder entrar Y una vez entré Yo quise comprarlo todo Pero es que hoy con vosotros en vídeo Vamos a ver qué objetos dieron el año pasado Vamos a volver a las zonas Porque han puesto muchas zonas de Halloween A ver, a ver, a ver ¡Pero enséñalo a un muchacha! La ballesta esta Que es como... Cierto, no me acordaba de la ballesta Tú, no sabía que era de Halloween ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo que no? Y hace exactamente lo mismo No me acordaba Lo pinchas en una pared Y te engancha Y te lleva Luego han puesto alguna que otra cosita Que no sé por qué no sale al principio Me sale Han puesto esto Que simplemente pues vuela También, también Nos han puesto A ver, el hacha Esqueleto, esqueleto Que es un sonajero de hacha Yo, de verdad La lápida como se consiguió El año anterior El banco creo que pusieron este de aquí No lo sé No lo tengo muy claro Si ese se vale Y luego... Sí, sí, era ese Sí, sí, era ese Sí, eso lo pusieron en Halloween Esto me ha parecido muy guay Esqueleto ¡Qué guay! Hay que decir que el año pasado Lo que eran juguetes Estaban un poquito pobres Moró mucho más el anterior Pero en mascotas Moró más este El dragón de las sombras Güey Hay un búfalo zombie Que es como el búfalo normal Pero versión zombie Está muy guay No soy muy fan Porque es como súper feo Pero la idea de... ¡Ja, ja, ja, ja! Está guay, tío Luli, siendo sincera Creo que ahora Lo que hacen puñal, ¿no? Sí, ahora me ven adentro Y se ven todas las cosas Moraba un montón Que cuando entras Este postiste todo súper oscuro Sí, de noche Bueno, bueno, pues Esta sería la zona Donde compráis absolutamente Todas las cosas Estaba muy guay Moraba un montón eso Mira, las calabazas ya estaban Súper guay Hay mucho que el guay Sí, pero no estaban Exacto, no estaban para decorar Súper guay Lo han detallado ¿No estaba el unicornio Donde se consiguió? El baño se consiguió ahí ¿Todavía no habían salido? ¿Puede ser? Puede ser Ponía nueva mascota próximamente Ah Y sacaron el unicornio Y el dragón El mismo día, creo Y el dragón Creo que Creo que subiste el vídeo Y lo sacaron Es decir Que en calidad precio Estaba muy bien de precio Sí Mirad la zona Mirad el búfalo zombie El dragón de las sombras Teníamos la calabaza gigante Esto es lo más caro del juego Que es mil robux Mil robux La madre que me parió Madre de Dios Es súper caro Pero también merece la pena Porque vamos a volar con él Al final del vídeo Y es súper chulo El búfalo cuesta 36.000 caramelos Que no es mucho Y luego tenemos pues Los juguetes Podríamos haber comprado Un montón en verdad 4.000 caramelos El búfalos ya ves 6.000 caramelos El carrito 63.000 El carro también ¿Por qué? Hola ¿Estás aquí para obtener Spook? Bueno Si quieres cualquiera De mis recompensas Que vas a tener que ser Madre mía La traducción Lo he parado ya Lo he parado ya Oh my god Oh my god Vale Ya hemos visto Lo que sería La zona De Adonmi Del año pasado Y me ha hecho mucha gracia Es que tío Siempre que traducen Al español O no sé qué pasa Traducen con el google O algo Lo traducen tal cual La vida ¿Sabes? Y es como muy raro Bueno Eso fue La zona que tuvimos El año pasado Que vergüenza Reaccionar A mi propio vídeo De verdad Que vergüenza Menos mal que habla por encima Y no se me escuchaba tanto He sido lista Bueno chicos Pues ahora sí Vamos a ir a la nueva zona Donde va a ser Bueno Donde va a surgir Todo este evento De Halloween Y la verdad es que Salte de la silla Que no puedo pasar Me he salido Me he salido Estaba desnudando Y intentaba Hustear el micro Mientras me sentaba Mientras todo Casi muero No podía salir O sea Le iba a dar a la ley Y de repente No me había dejado Ya está otra vez Sentad la silla Para que yo no pueda salir De gracia a este niño Madre mía Bueno chicos Pues eso sería Lo que pusieron El año pasado ¿Vale? Tuvimos el dragón este Que lo tengo por aquí El dragón Pusieron esta mascota de aquí Que la hicimos neón Era para derrán Me la dejaron Porque me quedaba muy bien Con la ropa Conseguimos también Al dragón de las sombras Que también lo tengo neón No pero este era mío Este era de ella Luego también Conseguimos el búfalo Que también lo tenemos neón Justamente Uy Ahí está Lo tenemos neón Y luego salió el corny ¿Yo lo tengo ese búfalo? Es este de aquí ¿Tengo el búfalo este de neón? No Lo tengo yo Me lo diste También No me lo dio Juana No me lo diste tú Me lo dio Juana En un vídeo de trajeos Oh Así que bueno No lo has echado en falta Así que no pasa nada Porque no lo tengas en baño Ah pero yo tengo un búfalo mejor Porque está vivo Bueno A ver chicos Esta va a ser La zona donde Va a surgir todo este evento Que surgió el año pasado El año pasado Se ponía todo oscuro Tenían que despertar Unas espíritus Creo De las tumbas O no sé qué Había que buscar a los espíritus Exacto No me acuerdo muy bien De cómo era la vaina Pero básicamente Habían caramelos Habían zonas Donde tenías que hacer ciertas cosas Era muy divertido Y este año En lugar de ser en la zona de allí Que esa zona Era el parque Creo recordar En el día de hoy En el día de hoy En el día Bueno este evento Básicamente va a ser en la zona Donde estaba El campo de fútbol ¿No? Esto era el campo de fútbol Imagínate que ponen Sí Imagínate que ponen La casa esta Mírala bien tío Está súper bien hecha Es muy guay Es muy guay A mí me gusta más La de la tienda O sea la del parque acuático Pero a ver chicos Esta casa ¿Vale? Esta casa va a ser Donde entremos Y compremos las cosas Obvio Porque si no No entiendo Por qué está la casa Está todavía ahí Chapa ¿Vale? Chapa con madera Intuyo que esto va a estar pronto Porque llega Halloween ya Y creo recordar Que el evento del año pasado Lo pusieron una semana antes Creo que realmente Tienes que conseguir los caramelos La gente que no pone dinero Porque no puede poner Tienes que tener tiempo Para poder conseguir Todas las recompensas Entonces intuyo Estamos rozándolo Además estamos rozándolo tanto Bueno Termino lo que querías decir Continuo O sea Que va a ser 100% aquí Porque cuando pusieron lo de navidad Pusieron aquí también Y cerraron la puerta Y el día que pusieron el evento Abrieron la puerta Abrieron la puerta Claro Es que esta puerta Se tiene que abrir Chicos Chicos Es que ya sabemos Mascotas que van a ver En este eventazo De Halloween Que se viene Que yo tengo las expectativas A más mil ¿Vale? Básicamente han puesto Una foto Es que vais a flipar Yo creo que ninguno de vosotros Se lo espera Ninguno de vosotros se lo espera A ver estoy buscando Vale La pongo por pantalla Ahora mismo Como veis Es un perro Con tres cabezas Es que no sé Es un perro Sin más Se parece al lobo Que tenemos ¿Vale? Tenemos un Una mascota lobo Y se parece básicamente A esta skin Pero con dos cabezas Más a los lados ¿Vale? Es un perro De tres cabezas Un lobo De tres cabezas No sé Es maravilloso En teoría Si lo hacen Como tiene que ser Y es un cerbero Y lo quieren hacer Con forma de lobo Tendría que tener Los ojos de color verde No sé cómo lo van a hacer La cosa es que la foto Es la que es Y me parece A ver No va a ser la mascota De mis sueños Pero me parece Muy chula Para traer en Halloween También teníamos Esta no la sabemos 100% Pero ya sabéis Que se comentó Que probablemente Iban a traer Los dragones calabaza Os pondré Otra foto por pantalla Ahora mismo Básicamente son Como los dragones De las sombras Pero versión calabaza Naranja No me apasionan mucho Pero bueno Siempre está bien Tener mascotas diferentes Y otra cosa Que tengo yo en mente Que esto es una teoría mía No lo sé 100% Pero es que ayer mismo Los de Uy voy a quitar la música Los de Adobby Pusieron un vídeo En el que un T-Rex Se está mirando A otro T-Rex Posibilizado Vaya Un T-Rex Que se supone Y pone Madre ¿Vale? Y yo creo Que cabe la posibilidad Chicos Yo lo tengo en mi cabeza Cabe la posibilidad De que estemos Ante una nueva mascota Y que tengamos Un T-Rex De versión esqueleto Versión fósil Y molaría muchísimo Porque me parece Que pega muchísimo Con Halloween Me parece súper guay Es que mirad el vídeo Han puesto esto Que ya me llegas tú ¿Qué sentido tiene poner esto? Y te ponen Te enfocan bien El fósil grande O sea ¿Qué sentido tiene? Yo creo Que cabe la posibilidad De que nos metan Un T-Rex fosilizado ¿Tú qué crees? Oye es una muy buena teoría Estaría muy guay A mí me encantaría Sinceramente Yo creo que es algo Que pega con Halloween Si no lo vais a hacer Los de Adon Me Y estáis viendo mi vídeo Por favor hacedlo ¿Vale? Que está muy chulo ¿Sabes qué? ¿Qué? Si lo ponen Se va a convertir En Bidrimper ¿Sí? Porque ese seguro Que no sale de color verde En plazo del Baga de On Bueno no os preocupéis Me voy a tener que ver El vídeo de Doran Que lo va a conseguir hacer Mega de On Pues bueno chicos No me voy a enrollar más En este vídeo Espero que os haya gustado Un montón esta nueva información Que os haya gustado Recordar los viejos tiempos De hace un año Como fue Adon Me Hace un año Para los que no vieron el evento Pues que hayáis recordado Un poquito que pusieron Y esperamos que este año Sea mucho mejor No tengo tampoco O sea Tengo las expectativas altas En cuanto a mascotas Pero en cuanto a juguetes No lo sé muy bien Porque como han hecho también La actualización de los huevos Etcétera Y están trabajando muchísimo En traer tantas cosas Que también trajeron Lo de otoño hace tres días Pues tampoco tengo Las expectativas muy altas En cuanto a lo que son Objetos de De carritos O si ponen Accesorios Cosas No creo que sean Super especiales Pero espero que sí Yo confío en ellos Chicos Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Que dejéis muchos 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 likes Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao Chao Adiós